En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que da yo contigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que da yo contigo En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palabra de Dios está escrito mi nombre, y en las vías está el nombre que amemos. En la palabra de Dios está escrito mi nombre, en la palabra de Dios está escrito mi nombre. En la palabra de Dios está escrito mi nombre, y en las vías está el nombre que amemos. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que ha hecho conmigo. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que ha hecho conmigo. En la palabra de Dios está escrito mi nombre, en la palabra de Dios está escrito mi nombre. Y en las vías está escrito mi nombre, y en las vías está escrito mi nombre, y en las vías está escrito mi nombre. En la palabra de Dios está escrito mi nombre, y en las vías 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 está escrito mi nombre, y en las ¡Gracias! 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 Agrientro yo y junto sus manos de quechan para ser su primer abrazo mas evoluerto el Creador contó Vio en tu corazón la pureza y el cantón que salvó al hombre el dolor. Lo guiaste con un paso seguro, infundiste en el valor, de enfrentarse a las cosas pequeñas, de seguro también al dolor. Me calmaste cuando tuvo miedo, me dijiste algo divertido, que es más grande que en el cielo, es por eso que tú estás aquí. Tres minutos antes de dejarnos, Jesucristo del alma te observó. La mirada dulce de su madre, gracias a ti por tu inmenso amor. Madre por tu amor, el creador y el cantón. Vio en tu corazón la pureza y el cantón que salvó al hombre el dolor. Vio en tu corazón la pureza y el cantón que salvó al hombre el dolor. Vio en tu corazón la pureza y el cantón que salvó al hombre el dolor. Vio en tu corazón la pureza y el cantón que salvó al hombre el dolor. Vio en tu corazón la pureza y el cantón que salvó al hombre el dolor. Vio en tu corazón el dolor. Vio en tu corazón la pureza y el cantón que salvó al hombre el dolor. Decía en tu nombre mi redentor amado, has de mi vida un canto eterno enamorado. Y esta época, allá donde tú me olvidas, bendeciré a tu pueblo santo con mi vida, te seguiré tú a donde quiera que tú vayas, con este canto enamorado, bendiga cantar. Churru, 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 churru. Gracias. Esta canción pertenece a nuestro hermano Fernando Leila, que es muy hermoso. Y yo lo escuché con el paraíso de que enamoré de esta canción cualquiera de nuestros deseos. Señor, ilumina mi vida. Señor, muéstrame el camino que yo espero en ti. Y no puedo vivir un día más sin ti, Señor. Señor, nuevamente venido, como ves, vuelvo entreprendido, Señor. Señor, nuevamente venido, Señor. Volví a fallar, siempre siente mi ser y aún estén. Quisiera que abieras mi corazón En dos y los llenes de amor Señor, lléname de esperanza Y a crecer en mí la confianza